Viene para Cardona, espera a Guanchope, va Cardona, apuntó, Cardona, tiene remate, Cardona, ¡Gol! ¡Qué balazo! ¡Gol! 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 ¡Sensacional de Cardona, Edwin Cardona! 19 minutos y una bomba estremecedora, señores, lo hace el colombiano, ¡Oh, Cardona, bomba ahí adentro! Gana Boca, Boca 1, 2-0, golazo de Cardona, ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué bombazo tremendo! Gana Capaldo, Zárate, y ahí va a recibir Cardona. Mauro piensa en otra jugada, pero al final la acción después de este pase de Pupo González va a ir para Cardona. Cardona enfrentado con Maldonado, lo aguanta, ese, ese último toque, lo saca de encima Maldonado, no hay otra marca de Banfield, no hay escalonamiento, era un mano a mano. Cardona sabe esto, sabe que si se saca encima Maldonado y encima va cortando hacia adentro, mientras...